A la par de los momentos felices y de realización, Tali García también ha experimentado momentos duros vinculados con su salud, que cambiaron drásticamente su visión sobre las cosas que deben tener prioridad en su vida. Les cuento un poquito de la historia. Yo soy hipotiroidea hace siete años aproximadamente, de manera formal, diagnosticada, tratada, tomando mis medicamentos desde hace muchísimo tiempo. Después de mi segundo embarazo, empecé a notar algunos cambios en mi cuerpo, no necesariamente de peso, porque de hecho lo del peso es muy reciente, pero dolores en las articulaciones, pérdida de memoria, el ojo derecho empecé como a perder muchísimo la vista muy rápido. Entonces se vuelve mucho más complejo porque con el Hashimoto vienen otras afectaciones, el sistema inmunológico se debilita, hay muchísima retención de líquidos. La gente realmente piensa que yo subí muchos kilos. Había días que yo despertaba y los párpados así, literalmente como bolsas con agua. Tras lucir durante años una figura perfecta y atlética en redes sociales, donde sus seguidores se cuentan en millones, Tali García pasó de los halagos a recibir fuertes críticas por esos kilos de más, causados por la retención de líquidos por su problema con la tiroides. Todo comenzó con mensajes como, ¿qué te hiciste en la cara? O sea, ¿te pasó la mano con el Botox? O, yo soy muy abierta en cuanto a todas las cosas que yo me hago. A ver, o sea, yo vivo de mi maje. La verdad es que lloré muchas noches, o sea, muchas noches que mi esposo se enojaba, mi esposo como que al principio no entendía por qué yo podía llorar por mensajes de gente que yo pues ni conozco. Y después los leía y como que le daba rabia y se peleaba con mil gente ahí en redes sociales. Ha sido un proceso donde yo también me maltraté mucho tiempo, o sea, al principio de este año me decía gorda todo el tiempo, estaba súper enojada con mi cuerpo. Toda esta dura experiencia hizo reflexionar mucho a Tali sobre el área de oportunidad a donde debía canalizar su enfermedad y aceptar vivir con ella en armonía y equilibrio. Decidió ignorar las críticas, sobreponerse a ellas y dar mensajes positivos que tengan que ver con la aceptación de cuerpos no perfectos ni maquillados por filtros. Ya no estoy peleada con la situación, al contrario, prefiero ver esta enfermedad como una oportunidad de empoderar a otras mujeres, de mandar un mensaje más saludable, de aceptación. Por muchos años fui un referente del cuerpo atlético, yo presumía mis cuadros en la panza, como hacen muchos, pero esto me ha permitido a mí como valorar las cosas que de verdad son importantes y al menos para mí en este momento cuánto peso en una báscula es lo de menos, o sea, es lo que menos me importa. Creo que soy mejor mamá, mejor actriz, mejor esposa. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?